la versión turbo lo único que te agrega es más memoria si es como que te agregaron de hecho es no es algo que vos podés comprar es decir es igual vos ves el axe fx3 el mk2 y el axe fx3 mk2 turbo y son idénticos si yo si quiero pedir yo de hecho tengo pedidos ahora fábrica tenés que aclarar cuál cuál querés porque no es una modificación que pueda hacer vos una modificación que te la hacen en fábrica simplemente le instalan un par de componentes adicionales a la parte interna y pasas a tener más memoria un clock más rápido etcétera lo que te permite que todo esto es procesar información más rápido lo cual es lógico no y eso te deja armar presets muchos más complejos o complicados sirve es útil yo qué sé depende de cada uno realmente en mi experiencia personal que es simplemente mi experiencia en base a lo que yo programo en fractal como está la versión axe fx3 mk2 es más que suficiente no se me queda sin memoria no necesito programar o cargar más un preset de lo que ya lo cargo es como que le pongo toda la información que considero necesaria y listo no no yo no por lo menos no necesito más que eso es decir para mí hablar de una versión turbo no tiene mucha razón de ser porque no es que me va a permitir hacer algo que no puedo hacer no lo que quiero hacer lo que ya lo puedo hacer con la versión normal del axe fx3 mk2 no eso no hay ningún problema al día de hoy no vi todavía ningún ejemplo de un preset que requiera sí o sí la versión turbo o decir mira esto lo puedes correr con el turbo y si no no lo puedes correr pues me parece que es algo poco práctico generalmente uno no arma presets tan grandes te lo entiendo si vos querés con el axe fx3 procesar toda tu banda esos dos violeros un bajista y querés procesar una voz también entonces conectas todo al axe fx3 mk2 y después sale todo mezclado y tenés todo ese sonido de la banda saliendo de un solo procesador y por ahí los dos guitarristas usan muchos efectos y el bajista por ahí también quiere usar varias cosas y el cantante y también quiere algún reverb que consume mucho se me ocurre que por ahí cuando te vas a una locura por el estilo que le querés poner ya demasiada información para que procese el axe fx3 va a necesitar un poco de memoria adicional o de velocidad de clock pero en términos normales en lo que hace la generalidad del uso del axe fx3 yo no lo veo necesario ahora en un futuro cercano donde vos viste como es fractal y si no lo sabes te lo comento que como van haciendo actualizaciones de software siempre las actualizaciones de software hacen dos cosas o tres digamos más allá de agregar suponete agregarte un modelo amplificador o agregarte un modelo de pedal o de lo que sea así lo fundamental más allá de eso que hacen las actualizaciones es optimizar el uso de memoria es decir lo que estabas usando tratar lo que consuma menos y corregir algunos errores que puede llegar a tener el desarrollo de software eso es lo básico que tratan de hacer si bien esto es lo básico que tratan de hacer muchos de los programas nuevos que se van cargando en fractal son más complejos pesan más requieren más recursos para correrlos que no es ninguna novedad es lo que pasa en la tecnología en todo en teléfonos computadoras en lo que sea entonces fractal no es una excepción es por esto realmente que van cambiando las versiones de la xfx de que empezó hasta ahora porque van avanzando los programas cada vez consumen más cada vez necesitas más poder de procesamiento entonces por ahí en algún futuro no tan lejano y realmente el turbo va a ser el estándar porque la versión normal no te deja procesar tanto o necesitas mayor capacidad o mayor velocidad de procesamiento para lo que vayan a hacer con el software nuevo de fractal en algún momento la verdad no lo sé pero es medianamente lógico que sea así que pase